Hola que tal, estamos aquí de nuevo en Supercoachy LoL, hoy traemos nuevo vídeo sobre el videojuego Pixel Cup Soccer Ultimate Edition. El juego está realizado por Batobi Games Studio, empresa desarrolladora que fue fundada en 2005 con sede en Montevideo, Uruguay y creadora de otros videojuegos, en su mayoría para el sistema iOS. Dentro del título encontramos un menú principal bastante amplio, donde podremos organizar un partido amistoso, escoger entre multitud de torneos, jugar los torneos fiesta pensados para el modo multijugador, iniciar el modo carrera, practicar con los tutoriales, trastear con la herramienta de personalización, configurar el juego, asistir al salón de la fama o ver los créditos. Se trata de un videojuego de fútbol arcade estilo retro realizado en Pixel Art que en parte evoca los cartuchos de recreativa de los años 90, donde el fútbol alocado, las jugadas impredecibles y las entradas sin castigo dominaban el terreno de juego. Por si esto fuera poco, existen habilidades especiales, disparos con efecto, situaciones aleatorias que pueden ocurrir durante los partidos y un largo etcétera que hacen que Pixel Cup Soccer sea un juego bastante entretenido y al que se le pueden dedicar muchas horas. En cuanto al juego en sí, la perspectiva es de vista lateral y manejamos los futbolistas con el stick izquierdo. Con los botones frontales tenemos pase, pase alto, tiro y pase al hueco y con los traseros cambiamos de jugador, usamos habilidades o podemos realizar tiros con efecto. Mediante la cruceta cambiaremos la actitud del equipo así como el tipo de táctica a emplear para ganar el partido. Los lanzamientos a portería se dirigen de manera instintiva con el stick y serán más o menos fuertes en función del tiempo que presionemos el botón. Uno de los puntos fuertes es el modo carrera, donde engañaremos a un director técnico de reconocido prestigio para que se haga cargo de un club bastante humilde. Algo así como si consiguiéramos que Guardiola viniera a gestionar el equipo de nuestro barrio, sin saber muy bien dónde se ha metido. En este modo tendremos la intervención constante de las personas que forman parte del club, gestor, utillero, vigilante, limpiadora, etcétera, dándonos consejos, pidiendo que tomemos decisiones respecto a diversos aspectos del equipo y en general informando sobre la actualidad del club. Deberemos mantener en positivo la expectativa económica, el nivel de satisfacción de la hinchada y el estado de ánimo de los propios jugadores, mientras empezamos nuestra aventura en las cloacas futbolísticas y ascendemos divisiones en busca de noches gloriosas bajo los atentos focos de nuestro estadio. Además del modo multijugador local, Pixel Cap Soccer presenta la funcionalidad Remote Play Together de Steam, donde el jugador, tras iniciar el juego, podrá invitar a varias personas de su lista de amigos, ellos aceptarán y sin tener que hacer ninguna instalación ya estaréis jugando juntos. A todos estos aspectos positivos, solo se nos ocurre añadir la posibilidad de que el juego tuviera un modo online donde poder jugar torneos y enfrentarnos a personas de todo el mundo, algo tan común ya hoy en día que suponemos no tardarán en implementar los desarrolladores de cara a otorgar una nueva dimensión a la jugabilidad que ya de por sí ofrece. En cuanto a críticas y precio del juego, las reseñas de Steam son en un 86% positivas y se puede adquirir en esta plataforma a día de hoy por 16,59€ precio en España, no estando disponible aún en otras páginas de claves. El juego solo se encuentra disponible para PC y Mac y si aún tienes dudas sobre comprarlo, puedes descargar la demo y jugarlo para acabar de convencerte. En mi opinión, los mejores aspectos del juego se resumen en algo que se ha perdido con los juegos actuales de fútbol y es la espontaneidad y variedad de jugadas que pueden realizarse, lo que lo hace bastante fresco y entretenido, así como la cantidad de torneos que se pueden jugar, incluido el modo carrera y la posibilidad de jugar en multiplayer de manera local o como ya hemos comentado a través de Remote Play Together de Steam. Como aspecto negativo, solo la ausencia de algún modo de juego online que ampliara la experiencia del juego. Por lo demás, es un juego muy redondo a un precio bastante razonable que veremos qué nivel de aceptación llega a tener dentro del mercado. No olvides dejar un like si te gustó el vídeo y suscribirte para estar al tanto de las novedades que iremos seleccionando para traer al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.